Vámonos a Cancún porque estudiante destaca en la SECU y vea de qué manera y quién es. Ella es Andrea Novello, estudia el segundo año de secundaria en la Escuela Técnica número 16, 8 de octubre en Cancún. A sus 13 años es una de las alumnas más destacadas de la institución debido a su gran empeño y dedicación. La verdad yo me enfoco más en la escuela que en los deportes u otras cosas, pues porque primero debemos estudiar para tener algo asegurado cuando ya tengamos o cuando seamos más grandes. Andrea ha logrado ser una de las mejores en matemáticas, español y en general en todas sus materias. Para mí si me concentro pues si ya le agarro, pero si estoy pensando en otra cosa pues obviamente no. Me llevo bien con los profes y cuando no entiendo algo pues obviamente voy rápido a preguntar y es eso. Siempre trato de poner lo mejor de mí. Para ella el apoyo de su familia es fundamental y su mamá es su mejor ejemplo a seguir. A su corta edad Andrea sueña con ser doctora o contadora y asegura que pondrá todo su empeño para lograr esta meta. Con imágenes de Héctor Flores, Rolando Medina, Noticieros Televisa. ¡Gracias!